Se afinan los últimos detalles para la Cuarta Copa Central Gym que tendrá lugar el 22 y 23 del presente en el gimnasio del Fobiste de esta ciudad en la que estarán los representantes de 12 clubes provenientes de 5 ciudades, dijo el director de la institución Miguel Filiberto Vargas Melo. Nos estamos preparando todavía muy fuerte, ya estamos a una semana de nuestra Cuarta Copa, cerramos con más de 150 gimnastas de 12 clubes de 5 ciudades de todo el estado, muchos lo tomamos como última competencia de preparación hacia el Campeonato Estatal 2020 que va a ser aquí en Jalapa en la segunda semana de marzo. Central Gym que estará de mantel en largos por su cuarto aniversario estará bien representada con equipo completo buscando el podio en diferentes categorías. Nuestro equipo de selección toma esta competencia como primera competencia del ciclo en la cual presentan sus nuevas rutinas de sus nuevos niveles y pues obviamente con toda la intención de cerrar bien fuerte el año en el Campeonato Regional y volver a clasificar el Campeonato Nacional. Tras el Campeonato Estatal de marzo próximo en el cual está registrado como único club de Jalapa Central Gym se alista para estar en la Copa Jaime Romero competencia de corte internacional que se realizará en abril próximo en Guadalajara Jalisco, ahí tomarán parte 5 gimnastas del nivel 5 al 9. Para RTB Más Deportes, Carlos Serrano Bazán. El Campeonato Estatal de Marzo